Domingo 5 de la tarde, escenario, el nuevo mirador, decimoquinta jornada de liga, en frente, el recrebe a solo dos puntos del descenso. Los resultados acompañaban al Algeciras, el arco se había empatado y sumar los tres puntos los colocaría a cinco. Con las ausencias obligadas de Juanma, Edrera y Charly, Oñate volvía al terreno de juego. Primeros compases del juego para medirse e imponerse en el centro del campo, el Algeciras empezó a llegar rápido con peligro al área de Sergio Miralles. Una, otra y otra vez. Antes de cumplirse el cuarto de hora de partido, Tano adelantaba a los locales y Mike exponía el 2-0 en el marcador antes de la media hora. El recre no llegaba con peligro, poco trabajo para Romero, pero Misfu no dudó y envió el balón al fondo de la red, un tanto que animó a los del filial. Los albirrojos no estaban dispuestos a dejar que se les escapara el partido y el pistolero David Camps apuntó y no falló. Al descanso 3-1, el partido parecía sentenciado. Segunda mitad de la función, el recre tira de fuerza y de actitud comienza a llegar con peligro. Una, dos y hasta tres veces tuvo que meter los guantes Romero. El Algeciras parecía no reaccionar. Una vez más, el mismo error de siempre. Queremos dormir los partidos, nosotros no somos un equipo para dormir un partido. Cuando nosotros dormimos el partido, nos dormimos nosotros y nos estamos equivocando. Hasta que llegó la recompensa para el equipo visitante con este golazo de Sergio. Alguna ocasión aislada, pero los albirrojos siguen igual. No sé la situación que entra aquí por el segundo tiempo, pero yo creo que es un poco relajación. Al final nos contagiamos todos de todo y al final no somos capaces de salir de esa burbuja en la que nos encontramos en los segundos tiempos. Y jugar la segunda parte que hemos jugado, que desde dentro mismo lo hemos dado cuenta, pero ninguno hemos sabido reaccionar. Con el Algeciras fuera del partido y el recre crecido y apretando, era cuestión de tiempo que llegase este gol. El que pusiese el definitivo 3-3 en el marcador en un partido que parecía ganado en el 45. Tenemos partido con el San Roque, con el arco y habrá futbolistas que sí que lo van a notar. Pitido final, un punto que sabe a derrota por la imagen del equipo en la segunda mitad. Ahora toca pensar en el choque contra el San Roque del domingo.